Buenas y santas días, tardes, noches tengan todos en sus casas. Pa' quien no me conozca, me dicen Lucho, un cuentero en proceso, culebrero, parlero, carretero, o así hueputa me han dicho, como ustedes gusten llamarme. Hoy les traigo unas de las historias, que son tan verdaderas, que parecen falsas. Hoy les vengo a hablar de los zombies, criaturas que después de muertas, son obligadas a volver a la vida. O sea, siguiendo lo que dicte el hambre o el amo que los trajo de vuelta. Pero pues, menos mal para nosotros son criaturas que se caen en el plano de lo ficticio, ¿verdad? Pero ¿y si les dijera que ustedes también pueden ser convertidos en zombies? Esto es justamente lo que le pasó al señor Clive Virus Narcís, en Haití. Este peculiar hombre fue encontrado en estado de shock, vistiendo nada más carapos, a las afueras de la que de algún tiempo atrás fue el duplo natal. Cuando la policía lo interrogó, lo único que les puedo decir es que se había liberado de las garras y un hechicero voodoo que lo había convertido en un zombie. Y como si esto fuese una clase de alquimia. O mejor dicho, para complacer a esos puristas, una clase de química les va a contar paso por paso cómo lo convirtieron en un hombre o una bestia sin voluntad. Lo primero fue que le inyectaron una dosis de tetodotoxina sacada de un pez globo proveniente del mar Caribe combinada con las secreciones de sapo de caña venenoso. A los pocos minutos de ser aplicada, el cuerpo se paraliza. Empieza a simular la muerte por medio de la reducción del ritmo cardíaco y del metabolismo. Cuando los familiares encuentran el cuerpo, pues con mucho dolor piensan que su familia era fallecido y proceden con los actos fúnebres. Van al cementerio, lo entierran, para que así pueda descansar ya una vez en paz. Bueno, como sea, a los pocos días es tiempo suficiente para que el brujo se escabulla al cementerio. Se desentierra el cuerpo y se lo lleve con él. Cuando la persona empieza a volver en sí, claro, usted se asusta. Marija, ¿yo dónde estoy? Yo no estaba muerto. Para que no haga tanto drama, eso se le aplica una dosis de maleza de gatura. Entonces eso, la persona queda fuera de sí. Come, bebe, camina, pero no es consciente. O sea, eso está vivo. Bueno, prácticamente vivo. Curiosamente, la datura era usada por las brujas medievales para la suspensión de la conciencia. Y pues, claro, para nosotros los colombianos no es ninguna rareza de que no salen individuos hipnotizados que hubiesen órdenes. Por la ya conocida burundanga o escopolamina. No se los haga nada rato. De lo que Klaibiru recuerda es que junto a él había muchos otros zombis. Pero ojo, eran obligados a trabajar en plantaciones de azúcar. Aunque a las mujeres zombis les tocó un destino mucho peor. Eran obligadas a ser las esclavas sexuales del brujo. Una asquerosidad. Todo esto terminó cuando un día, un misterioso hombre armado llegó a la plantación. ¿Quién sabe qué lo motivaba? Quizás la venganza. Las balas volaron. Eso era un enfrentamiento. Todo paró cuando una bala, directo al corazón del brujo, cayó rendido, sin el último aliento. Sin nadie que siguiera suministrando la droga, los zombis se liberaron. Unos con serios problemas mentales después de tanta latura. Así que, el día en que yo me muera, o que aparentemente lo haga, que me corten la cabeza. A ver si esos brujos se conforman con una cabeza cuentera a la que no le gusta trabajar. Bueno, o quién sabe. Quizás se encuentran del cuello para abajo y les toca este cuerpazo. Muchísimas gracias.